Bien hecho, ahí va que entra la cama, venga Y gol De Lord Bellingham Hey you, marca Bellingham Marca el Madrid, marca Lor Marca you Bellingham Está hablando Cuadra Fernández Con David García, que no sé lo que reclama Gran descarga de espalda Para you, you recibe Se acomoda la pierna izquierda Y Bellingham Marca el primero del Madrid Hablando de pelusas Ahí está el Cristo Del corcobado Madridista Marcó Lor Marcó Vuelve a sonar el hey you Y desde hoy patrocinamos Es que claro, como no lo ponga de lateral izquierdo Ya Kahn Gisley Es que tiene tantos delanteros Que no le van a caber Y Asensio ha lesionado Manolo, se chupan tres años Ojo Bellingham Chuta Bellingham Gol, 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 gol Ahí está Otra vez Gol, gol, gol De you Bellingham Posición legal Piden fuera de juego Pero Bellingham Por si acaso La marca Anasta you Controla con el interior Del pie derecho Le hace túnel Al portero Herrera Marca Lor Marca you Marca Bellingham Marca el Madrid Marcó Lor Bellingham El corcobado El Cristo del corcobado Marca el segundo Para el Madrid Real Madrid 2 Osasuna Cero Espero la celebración Y al hey you Porque es que tengo seria duda De si arranca bien A ver, a ver, a ver Juan Cruz está hundido Está bien Está cruz Yo creo que hay un defensa En la otra parte Sí Pues entonces Podemos poner el hey you Y con el hey you La celebración El partido de la eficiencia Tiene ganador La aerotermia de Mitsubishi Electric Ecodan Porque utiliza la energía Más limpia y renovable El aire Ecodan Es tu aerotermia Cuando sabes que utilizas El sistema más eficiente Otro de Bellingham ¿Cuántos lleva? Ocho en la liga Lleva ocho en la liga Dos en Champions Segundo doblete No para de marcar Este chico que volvió A abrirse de brazos A señalar a la grada Le acabó dando la mano Chua Mení Se estiraba la camiseta Para mostrar el escudo Una pared con malverde Y entre las piernas del portero Lo hace hasta sencillo Para mí la grandeza De entrar cross Ahora sí Se va Viní Herrera duda Viní, 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 Viní Viní, Viní Viní ha marcado Y gol, gol, gol Qué balón le ha puesto Macho Valverde De Vinicius Dudó la defensa Dudó Herrera Viní en velocidad Viní en carrera Regatea Herrera Y sin ángulo Marca el tercero Marca el Madrid Marca Viní Marca Vinicius Real Madrid 3 Osasuna 0 Marca un golazo cada mes A tu factura energética Ahora ya Difícil Ojo José Lu Gol, 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 gol Y gol, 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 gol Se la regaló Viní Lo que te digo David García Hablando Como la mantequilla Le blocó No los tiró Viní Se la dio José Lu Y José Lu Marca el cuarto Marca José Lu Marca el Madrid Marcó José Lu Real Madrid 4 Osasuna 0 Golía tú también A tu factura energética